vamos a enseñarle a prender el carro cuando se te daña tu control se te daña el control del carro por algo emotivo te quedas sin pila o si no se te daña mejor dicho y no puedes digitar la clave para encender el carro si tienes este sistema de chevistar este sistema de chevistar pues la solución es fácil y sencilla abres el carro metes la llave en el switcher metes la clave en el switcher y haz un y dos toques ahí el carro está con la alarma mira, vamos a necesitar la clave y viste ya dejó de sonar y puedes prender tu carro sin necesidad de tener el control en un momento utilice lo que es el control solo con este sistema de chevistar el rojo es el número uno, el verde número dos y el amarillo el tres comienza uno, dos y tres digita los cinco números y automáticamente se desactiva a ver te recuerdo nuevamente coge vamos a cerrar apagamos el carro lo bloqueamos con el control mira metemos la llave en el switcher damos una vuelta dos vueltas mira el carro está sonando toda la alarma digitamos la clave los cinco dígitos para que no lo veas vamos a digitar uno, dos, tres, cuatro, cinco viste? se desactiva la alarma y prendes tu carro pequeños tics para la gente que tiene chevistar este sistema y ya saben porque si acaso te quedas sin pilas, se te dañó el control o buen motivo y tienes la llave no te preocupes que si puedes encender tu carro si necesitas detener el control pues digita la clave pilas ahí y y y y y y y